Camara, aquí en las grutas, aquí aquí en la escuela, antes de ir a las grutas, viernes, 26 de marzo del 2010. Aquí llega el Winnie, con el bochito, a para irnos, Nico el esquizo, una moqueta, Nico el escupa, durmiendo el cabrón. ¡Saluda a la banda, hijo! La superesco. ¿Qué es? ¿Otra? La trago, pero está en la mucla, güey. La trago para mí. ¡No mames, hijo! Espera, la oportunidad acá, yo no me la chupes, hijo. Yo hasta le dije sí, pero después de sufrir. Yo hasta le dije sí, porque dije, mi hijo siempre trae. De hecho, sí tengo, pero está en la mochila, hijo, ¿no? Y acá vienen las mujeres, güey. Una música en vivo. Una banda. De güey de discos, quién sabe quién sea, pero... Canta chido. Acá en la... ¡Suscríbete al canal!